Estamos reuniendo con el agente de Camusis ante la gravedad de la situación que nos plantea el gobierno de la provincia donde hay compañeros que tienen una deuda muy grande, una deuda interna dentro de sus hogares donde tienen que solicitar préstamos, tienen que solicitar a las empresas de tarjetas de crédito que le esperen con los pagos porque en realidad el gobierno de la provincia no hay certeza de cuándo van a ser los pagos de los trabajadores estatales y que ante esa situación y ante los cortes que tienen nuestros compañeros del suministro de gas venimos acá a tener una reunión. La verdad que esperamos una situación más progresiva, algo beneficioso para los trabajadores del Estado pero nos comunican que la única solución que tienen para los trabajadores es el corte del suministro. Creo que es un despropósito, una bronca tenemos en esta reunión y pedimos que a las altas esferas de Camusis que se les comunique que nosotros realmente queremos pasar un corte intermedio y tener una solución para los trabajadores. Ellos lo que plantean es que los trabajadores y el pueblo en general se les haga un refinanciamiento y que paguen un 50% y el resto en tres cuotas con los intereses correspondientes. Nosotros realmente no queremos que se les corte el suministro, por eso vinimos acá a tratar de buscar una solución más concreta. Pero deben varios meses, hay trabajadores que deben varios meses. Bueno, acá lo que dicen es que hay hasta 40.000 deudores de los 70.000 que tienen medidores en Comodoro Rivadavia y entre esos están los trabajadores estatales. Creo que además de eso dicen que hay 70, entre 70 y 80 cortes diarios. Esta situación es la que está desesperante en Comodoro. Bueno, nosotros venimos a representar a los trabajadores estatales y por eso queremos una solución más concreta que alivie el pesar de los trabajadores estatales, pero no consideramos que la solución pase por un corte del suministro. Queremos una solución que sea más beneficiosa. Por eso que solicitamos recién pasar un cuarto intermedio y que Camusis y Gás del Supremo Nacional tengan una medida de mejor alivio hacia los trabajadores estatales. Gracias. Gracias. Gracias.